Vamos a darle un aplauso a las abejas. Pero, ¿por qué? Las abejas proporcionan servicios ecosistémicos gratuitos al polinizar muchos de los cultivos que producen alimentos y textiles. Estos servicios ecosistémicos son procesos ecológicos que benefician a los humanos y son proporcionados por la naturaleza sin costo alguno. Debido a que los polinizadores como las abejas proporcionan este servicio gratuito a los sistemas agrícolas, es posible estimar cuánto le costaría a nuestra economía si la producción de estos cultivos polinizados por animales se detuviera. Se estima que el costo económico sería de más de 160 mil millones de dólares cada año a nivel global. Esto es más que el producto interno bruto de muchos países pequeños. Un buen ejemplo de un cultivo dependiente de polinizadores son los manzanos, los cuales dependen completamente de las abejas para la polinización. Para producir fruta, las flores de árbol de manzano deben recibir granos de polen de una variedad de manzano diferente. Por ejemplo, cuando estás comiendo una manzana del tipo honeycrisp, esta fruta es el resultado de una flor de honeycrisp que recibió polen de un tipo diferente de manzano, por ejemplo, un manzano silvestre. Las flores de manzana son visitadas por muchos tipos de abejas, incluyendo abejas de miel, abejorros, abejas albañiles y abejas excavadoras. Hay muchos otros ejemplos de cultivos que dependen de las abejas para los servicios de polinización. Estos incluyen cultivos como las cerezas, calabazas, calabacines, melones, sandías y arándanos azules, algunas de nuestras frutas favoritas y más nutritivas. Si las abejas y otros insectos polinizadores desaparecieran, sería necesario polinizar a mano muchos de nuestros cultivos para que las plantas pudieran producir las frutas y vegetales que comemos. Desafortunadamente, esto ya está sucediendo en algunas partes del mundo. Informes recientes estiman que las poblaciones de abejas han disminuido en un 45% en los últimos 40 años, lo cual es el resultado de múltiples factores que interactúan, incluyendo baja nutrición, exposición a pesticidas, presión de enfermedades y cambio climático. Esto significa que tenemos muchas menos abejas e insectos disponibles para polinizar nuestros cultivos hoy en día. Necesitamos mejorar las condiciones ambientales para las poblaciones de abejas y así detener su declive. Una forma de hacerlo es proporcionando vegetación que alimente a las abejas. La próxima vez que te comas una manzana, dale las gracias a las abejas. De nuevo, un aplauso para las abejas y las cosas que hacen por nosotros sin pedir nada a cambio. Si quieres tener más información sobre qué puedes hacer para ayudar a nuestros polinizadores, contacta al extensionista de tu región.